Como te llamo, quiero bailar contigo Como te llamo, quiero bailar contigo Quieres estar conmigo, voy a enamorarme esta noche Como te llamo, quiero bailar contigo Quieres estar conmigo, voy a enamorarme esta noche La me la, you are so sexy, yeah 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 Ey, the kind of god that you're too shy Made me scream, ay querico Call us my body, I'm gonna be excited He whispered in my ear despacito He got me feeling so crazy Think I'm ready to give it all He said, I like, I like the way you move And you know, and you know just what you're doing Yeah, baby, you got me That's what I heard him say ¿Cómo te llamas? Quiero hablar contigo ¿Quieres estar conmigo? Voy a enamorarme esa noche ¿Cómo te llamas? Quiero hablar contigo ¿Quieres estar conmigo? Voy a enamorarme esa noche La, 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 la That's what I heard him say I like, I like the way you move You know, and you know just what you're doing Yeah, baby You got me That's what I heard him say ¿Cómo te llamas? Quiero hablar contigo Contigo Quieres estar conmigo Contigo Podría enamorarme esta noche ¿Cómo te llamo? Quiero bailar contigo ¿Quieres estar conmigo? Podría enamorarme esta noche La 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 Lala la 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 Amila ¿Cómo te llamo? Quiero bailar contigo ¡Suscríbete al canal!